Estudiantes de La Plata Arrancaba la tarde de clásico en el bosque Hoy es el día del lobo Y hoy están los tatuajes a pleno En cancha de gimnasia Estadio de La Plata, territorio inglés Dicen los hinchas de gimnasia Feliz cumpleaños para Digo Armando Maradona Banderas de Malvinas Y las de Inglaterra, sí Ahí están presentes La canción el que no salta es un inglés Los del pincha se preparan para ir al vestuario Miren a Andújar como arenga a los pibes Y después cuando van camino para cambiarse Sorprenden los grifos justo cuando pasaban los del pincha Banderas de la Argentina bien arriba Y el mosaico con el sol en el medio Por parte de la gente de gimnasia Todo el cotillón Para arrancar un nuevo clásico de La Plata Esto pasa casi desapercibido Y atentos a la salida No es de gimnasia, claro El de Diego Armando Maradona Explota el estadio Cuando sale el Diego Uno, dos, tres Cuatro manotazos Mirando a la gente Y disfrutando de esta manera Arengando a todos Y de repente se escucha Toda la confianza del 10 Hoy ganamos con el corazón Y tremendo el clima En cancha de gimnasia Cuando salen los equipos Ahí está el lobo con camiseta Muy parecida a la de México 86 Tremendo el recibimiento No se ve nada Por las bombas de humo Por los colores de gimnasia Estudiantes a la foto Y miren la cara de la gata Fernández Sonrilla de oreja a oreja Para el hombre del pincha Así estaba la visión desde la platea La nena Se tapaba los oídos Por los estruendos Corte y sonrisa Corte y sonrisa Corte y sonrisa Corte y sonrisa Mamá ¿Por qué nació esa frase Corte y sonrisa Que te viene acompañando En estos últimos días? Porque yo Tení un corte con mi mamá Y una sonrisa con papá Corte y sonrisa La frase de cabecera Del Diego en el vestuario Mientras la gente Otra vez la canción El que nos salta Hace un inglés Pero ahora Ahora se suma Maradona Claro Y de mi banco Antes de que arranque el partido Abajo maestro Por favor No se ve la cancha Claro Ahí está Y ahora sí Comienza el juego Todo es metiendo Gimnasia presionando Bien arriba Con Paradela Que busca jugar Pero de repente Quedaban enganchados ahí El remate es de Paradela Afuera Y miren Andújar Cómo lo va a mirar a Mura Y le dice de todo A sacarla para arriba Muchachos 16 minutos No pasaba mucho En el partido Y de repente Una rústica La gata Fernández Que se metía en el camino Y la pelota Que se iba al córner Por eso la carita De la gata Que sufría Vamos, vamos Decía Diego Que veía bien el equipo Centro al área Y no podía Gifrey Con el segundo palo El Diego lo sufría Y después a sentarse 18 minutos Y más de gimnasia Por izquierda Con este centro al área El cabezazo de Contín Que cruza todo el área Chica De repente parecía estar Mejor gimnasia Pero ahora Fuerte de Miranda Que se gana la amarilla Por parte de Pitana En esa entrada Y el gallego Te dice no No era para amarilla Atentos con esa jugada Mientras tanto En el clásico Se seguía metiendo Al pleno Y paradera Que sale con una lírica Linda pisadita Para sumar el chiche Y se viene gimnasia A pleno toque Aparece Víctor Ayala Y a sacar la bomba Con el paraguayo Y un parando Así carajo Decía el Diego A pleno contento En el banco Y de repente Pumba Fuerte abajo Va la gata Fernández Con toda la platea Pide la amarilla De Pitana Como la anterior A Miranda Toda la bronca De los triperos Con el árbitro del partido Y estudiantes Que va Pelota a las espaldas De Caire Eduardo López Se metía en el área Le levantan la bandera Dicen que era offside Pero vemos Que estaba Habilitado allá En la otra punta Lich Habilitaba a todos Diego Fastidioso Habla con el gallego Quiere más pases No tanto pelotazo Y atención Acá 38 minutos La pelota para Rettegui Que va a peinar Y se come un codazo De Lich La jugada va a seguir Y el que se mete La pelota La pelota El arquero Va a decir Hey Pitana Codazo Y de repente Se escucha la gente El gristerío En cancha de gimnasia Y está caído Lich Que se levanta Y mira para todos lados Cruce con la gata Fernández Ahora Se va a empezar A calentar el partido La gata Lo va a buscar a Lich Se mete ahí En la montonera Y le dice De todo Lo sacan Le vemos El manotazo En la cara Del hombre del pincha Que enseguida Se alejaba De la jugada Y atención Con el cara a cara Ahí está Lich Con la gata Fernández Se repicaba El clásico De la plata Y ahí le va diciendo Le hace el gesto De los bastones Parece decirle Bozos de estudiantes Y acá está El cara a cara Cuando se aleja Y le dice Algo de la piña Con respecto A lo que pasaba Con Retei Otra vez Bozos de estudiantes Y un insulto Para Lich Que le devolvía Mientras se iba Reubicando Sobre la línea Y atención Porque también Va a recibir Lich De parte De los suplentes De estudiantes Pero ahí Ni la cabeza Le decían De todo Yo reacciono Con él Porque Veo que Le pega Una piña A Mateo Retei Con mala intención Y bueno Ahí es donde yo Me molesto Y no porque Tenga algo En particular Con Lich De todo ese lío Diego no va a quedar ajeno Y desde el banco Le hace el gesto Sí Le tenés miedo Parece hablar De la gata Fernández Y sí Hay más de 10 ¿Qué te haces El guapo Le dice Maradona Desde el banco Así la gata Le decía Lich Lich le dijiste ¿Vos sos estudiante? Se leyó algo así A veces uno Como te dije antes De las dos partes No sabemos manejar Las pulsaciones Que no sea mentiroso Que no sea mentiroso Que todos sabemos Las cosas Y se sabe Acá en la plata Como son Y no hace falta mentir El partido Se iba a seguir calentando 43 minutos Y estudiante Va con la bomba Eso iba por afuera Lo sufría Milito En el banco Y atentos acá Porque hay un choque Se para el partido Y la gata Otra vez Lo va a buscar a Lich Se pone un cara a cara Y otra vez Parecen decirse de todo El médico Lo saca a Lich También se enojaba Con el médico Y después Le sigue hablando A la gata Pero ahora aparece Guarini Que es el que intercede Y es el que se calienta Con el 10 de estudiantes Y lo va a buscar Y se le enoja Y se le pone cara a cara Talín que se para Seguía muy picante El clásico Tuve una reacción ahí Con Lich Que capaz que no estaba El partido Para hacer eso Y bueno Por eso me calenté yo El Diego otra vez Se va a involucrar Le habla a la gata Fernández Te hace ese el guapo Le habla de la altura De las cabezas Y en ese mismo instante Aparece Retegui Y lo saluda Con sonrisas a Diego En un momento caliente Saludé como no Le voy a saludar al Diego No importa que sea El técnico de gimnasia No, está bien Pero bueno Hay que saludarlo Para mí es Dios En el fútbol Termina el primer tiempo Y Diego lo va a buscar A la gata Fernández Le hace montoncito Parece decirle Que te haces el guapo Me gusta la cámara A la cámara Le dice La gata Fernández A Diego Pero hay más Un Diego a pleno Cerrando el primer tiempo Se lo iba mirando A la gata Y para el segundo tiempo La ovación para Maradona Cuando volvía al banco Y arranca el complemento Con gimnasia yendo a buscar Tenían falta Pedían penal Sobre Paradella Después El remate era de Ayala Vemos que no pasaba nada En el área Iban siete minutos Gimnasia parecía tener La iniciativa del partido Y atención Casi nueve minutos Jugada clave del encuentro Por izquierda El centro de García Al orio para Contín Increíble lo que se pierde Era un penal en movimiento La gente se agarra a la cabeza Diego también Adrián González lo mira en la tablet Pero Diego no quiere ver Y se tapa con la gorra Y acabemos sin nosotros Lo mal que le pega el nueve Pero tiene una chance Inmejorable para el uno a cero Y Estudiantes va a responder En once minutos con la gata Doble pared Juega Correte Y saca la bomba Y sí señores Hay gol de Estudiantes Para el uno a cero Festejo a pleno en el banco De Milito y compañía Atentos al Ligo Que se queda petrificado Adrián González Se agarraba abajo Para Mufar Pero no sirvió Con este remate de Retegui Que no pudo contener Martín Arias Soñí que iba a hacer un gol Pero no era así Era amagando el arquero Pero bueno Se me dio Y contento Uno a cero El pincha Y el Diego Así seguía sufriendo en el banco Ignacia va a buscar Con Tijanovic Grande borde Centro al área Casi Sánchez en contra Y Andujar dice Tranquilo Tranquilo Si no pasa nada Acá estoy yo Parece decir el arquero Que la sacaba Así con la mano izquierda Yo ni vi que la sacó Mariano Yo venía corriendo para el largo Y justo vi que le caía en la cabeza Creo que era con Tim Se salvaba a Estudiantes Y el Diego seguía sufriendo Y suspirando En el banco de gimnasia Y atención acá 16 minutos Centro al área El cabezazo Lo saca Martín Arias En ese córner Miren a la gata Fernández Cuando se acerca Empieza a llover En el córner Para el hombre de Estudiantes Que vuelve a dejar la cancha Cerca de los 20 minutos Y recibía muchos insultos De parte de los hinchas de gimnasia Sale Lucas Lich Se escuchan aplausos Pero también silbidos Para el hombre del lobo Que recibe reproches De algunos hinchas Ahí arriba del banco Le hacen gestos a Lich Mientras gimnasia Iba a seguir buscando 43 minutos Centro al área La baja a Coronel Le queda paradera Y el remate de Zurdan Es bueno Y con el Diego La puta que nos parió Y con el Diego Dice una de las hinchas En la platea Y atención Porque casi en contra Estudiantes En cierre del partido Y lo sufrió En el banco Milito se daba vuelta Pero fue final Estudiantes Ganó 1 a 0 El clásico Una vez más Cancha de gimnasia Lleva 10 años Sin perder Y así se festejó Las canciones De los jugadores Adentro del campo De juego Diego va a buscar A los suyos Mientras también Hace un análisis Del partido Tuvimos nosotros El gol El gol Y en la otra pelota En la pelota siguiente No va a ser el gol Así se van los jugadores Del pinche camino Al vestuario Festejando a pleno La intención Porque Andújar Vuelve a dar una nota Y empieza a mirar Y busca y busca Hasta que encuentre a Lich Lo dice algo A partir de ahí Viene el ojo De los jugadores de gimnasia Empujón de Tijanovic Y otra vez Se vuelve a prender La mecha En el clásico Tijanovic Tijanovic Lo va a buscar Y otra vez Los enojos Diego intercede Y habla con Andújar Conocidos de la selección Pero Que tiene que hablar Dale Que no dijiste nada Que no haces nada Que no haces nada Salame La verdad que a Lich Le gusta hablar mucho Entonces Sería bueno que se calle Porque siempre los clásicos Terminan mal por él Así que Pero bueno Cuando tiene algo que hablar Que venga Que sabe donde vive Así que Que no le haga más Acá dentro de la cancha Para la gente Para calentar a todos Así terminó el partido Para Diego Pidiendo disculpas De cara a los hinchas Tripe